votos en contra y dos a favor, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la propuesta de la magistrada Yanín Otálora para invalidar los estatutos de Morena que permiten a Mario Delgado y a Citlaly Hernández mantenerse en sus cargos hasta octubre del 2024. Tras esta resolución, el dirigente de Morena, Mario Delgado, también la secretaria general Citlaly Hernández, pues celebraron el fallo del Tribunal Electoral, mientras que Delgado reiteró su compromiso de trabajar por mantener la transformación del país y cumplir también con los principios del movimiento. En tanto, Citlaly Hernández agradeció al Tribunal respetar la autonomía del partido y la decisión también del Congreso Nacional del Partido Morena. El Tribunal Electoral también confirmó la designación de Guadalupe Tadej como presidenta del Instituto Nacional Electoral y también se nombró a Jorge Montaño como consejero del INE. Esto tras descartar los señalamientos por supuesto incumplimiento de requisitos, por falta de idoneidad o carencia de imparcialidad para formar parte de este Instituto Nacional Electoral.